Hola hinchas de Colo Colo, que gran triunfo obtuvimos ante Godoy Cruz en nuestra querida Copa Libertadores. El cacique hizo historia al ganar en suelo argentino, dejándonos a todos llenos de orgullo y alegría. Y saben qué, esto ha abierto el apetito de los directivos de blanco y negro, abriendo la puerta a un posible nuevo refuerzo para nuestro equipo bajo las órdenes de Jorge Almirón. Pero antes de hablar de eso, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna noticia de cacique. Alfredo Stowin dejó en claro que el mercado de fichajes siempre está en movimiento y que, si las circunstancias lo permiten, podríamos incorporar a un nuevo jugador. ¿Qué te parece? Haznos saber en los comentarios si crees que necesitamos algún refuerzo en particular. Clasificarse para la siguiente ronda del mundial sería crucial no solo en términos deportivos, sino también económicos. Los premios por avanzar en este torneo son muy importantes, y esto podría abrir la puerta a nuevas posibilidades. Pero la alegría no está solo en la posibilidad de un nuevo refuerzo. Matías Camacho, representante del club social y deportivo, nos recuerda que nunca debemos cerrarnos a estas oportunidades. Reforzar nuestro equipo es una tarea imperiosa y, como hinchas, sabemos que siempre debemos buscar lo mejor para Colo Colo. El presidente Stowin también expresó su enorme felicidad tras el triunfo ante Godoy Cruz, reconociendo el gran trabajo del cuerpo técnico y de nuestros jugadores. Estamos en un momento apasionante y lleno de posibilidades para nuestro equipo. Ahora es tiempo de dar vuelta la página y concentrarnos en nuestro próximo desafío contra O'Higgins. Si bien la alegría de la victoria nos acompañará por unos días, debemos estar preparados para darlo todo en el próximo partido y, por supuesto, estar listos para el emocionante partido de vuelta contra Godoy Cruz. ¿Te gustó la noticia de que podemos fichar otro central? ¿Y a quién crees que deberíamos fichar para reforzar aún más nuestro plantel? Contanos tu opinión más abajo. Y si te gustó el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para recibir siempre todas las novedades de Colo Colo.